El Estepona Fútbol Sala H2Sol está ultimando la plantilla para la temporada 2015-2016 y a partir de septiembre se integrará en el cuadro técnico Paco Arjona, que fue portero y delegado del Barcelona en su sección de Fútbol Sala. Arjona trabajará con los porteros del equipo senior y coordinará la preparación de los porteros en las categorías inferiores. La plantilla no está totalmente cerrada y entre sus integrantes hay que resaltar la incorporación de Albertito, que jugó en el equipo de la Universidad de Málaga. La liga comenzará el día 26 de septiembre y el primer partido del Estepona Fútbol Sala será en la cancha cordobesa de Montoro. El objetivo de la entidad es conservar la categoría en esta tercera división, donde debuta tras el ascenso conseguido el pasado año.